¿Cuántas veces nos habrá pasado que descargamos una foto de nuestro Instagram porque queremos imprimirla o queremos subirla como foto de portada en Facebook o en algún otro lugar? Y lo que nos pasa es que cuando la vamos a imprimir por ejemplo o lo queremos colocar en algún lugar de zona rectangular nos aparecen estos bordes blancos ya sea hacia los costados, arriba o abajo. ¿Cuántas veces nos habrá pasado que al arrastrar un objeto para realizar un fotomontaje nos damos cuenta que luego de colocarlo queda borroso y no queda la imagen nítida como esperábamos. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Si eres uno de los que te ha pasado quédate en este tutorial y aprenderás cómo poder transformar esa fotografía cuadrada que descargaste desde Instagram a una fotografía totalmente rectangular la cual podrás usar para imprimir o poder postear como banner y también aprenderás a cómo poder conseguir que no te pase esto. Muy buenas tardes amigos de YouTube, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Matías González y hoy les traigo un nuevo tutorial. Para la primera situación, para cómo convertir esta fotografía cuadrada a una rectangular vamos a utilizar la herramienta de recorte. Pero antes de usarla, lo primero que tenemos que hacer es venir al candadito que tenemos aquí a la derecha y darle clic para desbloquearlo que nos permita trabajar sobre la capa. Ahora sí, iremos a la herramienta recorte. Estando aquí en la herramienta, lo único que vamos a realizar es tomar uno de los bordes superiores y cincharlo o arrastrarlo hasta que coincida la línea de arriba con el borde superior del imágeno. Haremos exactamente lo mismo con el borde contrario al que habíamos tomado pero para que coincida con el borde inferior de nuestra fotografía. Luego de que ya lo tenemos aquí, nos aseguramos a que esté cliqueada la pestaña según contenido y presionamos Enter o le damos al tick que tenemos aquí arriba que dice aprobar operación de recorte. Esperamos que Photoshop piense un poquito. Y aquí ya tenemos nuestra imagen. Vamos a ampliarlo un poco. Miren que si la dejo al 100% no ha perdido calidad. De esta manera ya tienen lo que sería la ampliación de la imagen. Pueden mejorarlo un poco. Quieren para poder mejorar la impresión y evitar lo que son los pinceles copiados o clonados mejor dicho. Creando una capa nueva con el icono que tenemos aquí, el símbolo de más. Seleccionando la herramienta pincel. Presionamos la tecla Alt para seleccionar el color con el que queremos pintar. Y acá en lo que sería opacidad lo dejamos al 100%. El flujo lo bajamos, que nunca esté al 100% no se olviden. Lo bajamos, esto elijan ustedes entre 5 y 10%. Van a ir viendo más o menos a medida que vayan pintando como les gusta que quede el efecto. Y el suavizar lo podemos dejar al 10% o incluso un poquito menos, un poquito más. Pero yo creo que ahí andaría bien. Luego lo que vamos a realizar es darle un poquito de zoom a la imagen. Y vamos al pincel. Ahora lo que van a hacer es ir pintando para tratar de que no queden los píxeles clonados tan visibles. Vieron que son cambios muy sutiles lo que estoy realizando. De esta manera pueden suavizar bastante lo que es el copiado. Y asemejarlo un poco más a lo que ya estaba en la imagen. Por mi parte considero que el resultado está quedando bastante bien. Y no haría falta clonar ya que el fondo carece de mucho detalle. Hay alguna cosa que corregir. Pero son detalles sutiles como la burbuja que estaba recién ahí. O cosas que a mi no me gustan en realidad. Recuerden que el tema de la edición siempre va a ser a gusto personal más que nada. Por aquí ya tendríamos pronto lo que es nuestra imagen rectangular. Se acuerdan que habíamos partido de una imagen cuadrada. Y ahora ya tenemos la imagen rectangular. En el caso número 2 lo que nos puede pasar al traer un objeto nuevo a nuestra fotografía. Y queramos modificar el tamaño del mismo. Nos pueden pasar dos cosas. Primero que nos quede nítido de entrada. Vamos a suponer que acá lo quedamos chiquito. Nos quedó muy chico. Vamos a ampliarlo. Y vieron que al ampliarlo. Este pierde como una nitidez. Vamos a ampliarlo más. Y luego voy a dar zoom a la fotografía para que puedan apreciarlo. Me quedo mal el recorte por apurado. Vieron que acá al hacerle zoom se nota que perdió sumamente la calidad. Miren como lo tenemos aquí. Vieron el detalle que podemos tener. Al que tenemos aquí. ¿Cómo podemos solucionar eso? Muy pero muy fácil. Vamos a venir. Lo traemos de nuevo. Vieron que está ahí. Yo inicialmente a este primero le modifiqué el tamaño. Esta vez no vamos a modificar el tamaño. Vieron que acá está con la calidad perfecta. Simplemente vamos a seleccionar la fotografía. O la capa mejor dicho con la que acabamos de exportar. Damos clic secundario o clic derecho como más fácil le resulte. Y vamos a seleccionar la opción de convertir en objeto inteligente. Para que precisamente la parte de objeto inteligente lo que hace es decirle a Photoshop las modificaciones que vamos a realizar en este objeto no alteren la calidad del producto final. O por lo menos que no las altere en lo que es la reducción o la ampliación de lo que serían las dimensiones de la imagen. En este caso vamos a presionar CTRL T para seleccionar la capa o el objeto inteligente mejor dicho. Vamos a achicarlo a un 5%. Capaz que incluso a un 2. Le doy ENTER. Vieron que aquí tenemos nuestro diminuto gatito. Gatito. Nuestro Miju. CTRL T. Y vamos a ampliarlo bastante más grande de lo que es el Miju primero. El primer Miju. Le damos ENTER. Y vieron al ampliar vamos a hacer un poco zoom. Miren como ha conservado la calidad en comparación al antecesor. Tan simple como dar ese clic, esos dos clic, antes de realizar cualquier modificación de tamaño y convertirlo en un objeto inteligente. Ya con eso logramos mantener la calidad del objeto que importamos. Pudieron ver de que por más que lo achique y lo vuelva a agrandar, este continuará manteniendo la calidad siempre y cuando no toquemos, no cambiemos mejor dicho la capa para fondo inteligente. Luego de que ya tenemos el tamaño puesto, ahí si ya venimos, clic secundario de nuevo. Y le damos en CONVERTIR EN CAPA. ¿Desea conservar la transformación aplicada a la capa? Si. Le damos que queremos conservarla. Y listo, ya estaría por ahí. Ahora pueden realizar cualquier modificación de color y demás para poder integrar la fotografía a la imagen. En caso de querer cambiarle el tamaño nuevamente, solo tienen que realizar eso. Convertirlo en un objeto inteligente y de esa forma ya podrán trabajar en esa fotografía. Espero que les haya sido de utilidad este mini tutorial. Que realmente fue algo muy cortito, muy rápido, muy básico. Que les va a servir muchísimo, o eso espero. Si es así, no olviden de comentar si les pareció útil el tutorial o si no. Si lo sabían, si conocían estas funciones, si no la conocían. Si sos nuevo en el canal, o si ya venís viendo algunos videos y todavía no los has hecho, te invito a suscribirte. Te prometo que no te vas a arrepentir y que vas a aprender muchas cosas que podemos hacer con los programas de edición fotográficas. O que incluso, capaz que te puedo mostrar algo que ya sabías, pero que te habías olvidado o no recordabas cómo realizarlo. Espero que les haya sido de utilidad este video. Y sin dar más rodeo me despido. Los estaré viendo en un próximo video. ¡Chao, chao!